Secretos de los Famosos Así responde Vadir Derbez a quienes se burlan de sus películas. Vadir Derbez, hijo del actor Eugenio Derbez, se convirtió en blanco de ataques por parte de usuarios en Twitter, para quienes el joven tuvo una respuesta. Desde el martes por la noche y aunque durante algunas horas del miércoles, el nombre de Vadir Derbez figuraba en las tendencias de Twitter en México. Y todo porque en la red abundaron los comentarios criticando el trabajo actoral de Vadir. Recientemente, el actor Vadir Derbez compartió en sus redes sociales el tráiler de la película El Mesero, historia que protagoniza al lado de la actriz Bárbara López. Dicha cinta está dirigida por el cineasta Raúl Martínez. En Twitter, Vadir Derbez se convirtió en tendencia ya que muchos usuarios de dicha red social desacreditaron su trabajo como actor. Ante las fuertes críticas, el hijo del comediante Eugenio Derbez respondió a sus detractores de esta manera. Como diría un buen amigo, que sigan ladrando los perros, señal que voy avanzando. La red comenzó a llenarse de mensajes en donde le pedían a Vadir que deje de hacer películas tan malas. No, otra película mala de los Derbez. Ya cámbienle de actores. ¿Más basura? No puede ser. Ya quiero ver buen cine mexicano, por favor. Es una porquería de película. Deberían dejarle el espacio a las personas que sí saben actuar. No solo por ser hijo de Eugenio, crea que va a contar con la aprobación del público. Estamos todos de acuerdo que Vadir Derbez es mal actor y está sobrevalorado. También estamos todos de acuerdo que vamos a ver El Mesero solo por Bárbara López. Vadir Derbez está como Frankie River, una única película que protagonizó y nadie lo vio, refiriéndose al personaje de Vecinos. Son algunos de los comentarios sobre el también cantante Vadir Derbez, pero las críticas y las burlas fueron más allá, porque más usuarios se sumaron y empezaron a lanzarse en contra de la carrera de Vadir, así como a compartir memes y grits para enfatizar sus críticas. En los mensajes le pedían que dejara de participar en ese tipo de películas e incluso había quienes aseguraban que Vadir es el peor actor de México. La trama de la película El Mesero gira en torno a Rodrigo Sada, un joven camarero quien quiere ser millonario para llevar una vida de lujo y sofisticación que ve en los clientes del restaurante donde trabaja. Su ambición lo lleva a tomar una ruta fácil para tratar de obtener lo que quiere. Además de Vadir y Bárbara López, actores como Emiliano Zurita, Sabine Monsier y Arturo Barba forman parte del elenco. La película se estrenará este 2020, pero hasta el momento no hay fecha. ¿Y tú qué opinas? ¿Será verdad que es muy mal actor Vadir Derbez? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.